Degustar un picadillo de plátano verde con carne de cerdo, probar el cóctel yucoso preparado con yúcar, azúcar, leche condensada y leche evaporada, comerse una rica empanada con carne o saborear la mezcla de productos italianos con ingredientes ticos de la zona, es parte de la invitación que el Instituto Costaricense de Turismo les hace a las personas para que visiten San Vito de Cotobrús en el sur del país. Esta serie audiovisual puede disfrutarse en las redes sociales del ICT en el marco del Día Internacional de la Gastronomía Sostenible que se festeja cada 18 de junio para brindar un reconocimiento a la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo según la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Precisamente, la UNO define a la gastronomía sostenible más allá de los alimentos y la cocina de un lugar. Los materiales audiovisuales preparados por el ICT forman parte de su Estrategia de Comunicación Costa Rica, un país de sabores por descubrir que invita a realizar turismo inspirados por la gastronomía, las recetas, los ingredientes, productos y sabores de nuestro país, mientras se disfrutan las bellezas naturales y se activan los encadenamientos económicos ligados al turismo de cada región. denominada Costa Rica, un país de sabores por descubrir que tiene como objetivo que los costarricenses se desplacen a las diferentes regiones del país para conocer esos sabores únicos, auténticos, adentrarse en la tradición, en nuestra historia y también ayudar al bienestar de las comunidades. En esta segunda temporada, la serie audiovisual Descubrí una Costa Rica de Sabores nos lleva a explorar cinco centros de desarrollo turístico del país, Zambito de Cotobrus, Golfito Pavones, Pérez de León, Caño Negro y Tortuguero. En Zambito se conocerán las recetas elaboradas por Sonia Aragón, encargada de obtener los productos de su propia finca para un hotel. Zambito de Cotobrus, amigos del ambiente, ella heredó el gusto por la cocina desde niña por influencia de su abuela. Es muy importante que vengan a visitar la zona de Zambito, que está muy cerca del Hotel Emanuel, para que prueben y degusten los platillos que elaboramos con productos de la zona y de la finca del Hotel Emanuel. Yo recomiendo que cuando visiten a Zambito de Cotobrus, disfruten de las bellezas naturales que presentamos, como el Parque Internacional La Amistad, las bellas cataratas, el territorio indígena Nove, el avistamiento de aves. El otro emprendimiento es una pizzería fundada por la italiana Liliana Sorte y atendida actualmente por sus hijos y nietos. Ahí se elabora artesanalmente la pasta, las salsas, el jamón y otros productos que mezclan la herencia italiana con la influencia costaricense. Incluso utiliza un horno traído desde Italia desde hace más de 46 años. Para nosotros es importante que visiten la zona y prueben nuestros platillos, porque son platillos diferentes. Recetas de mi abuela, que es italiana, y la hemos mantenido y hemos mejorado. Y es diferente y muy buenos productos. Aquí es muy bonito, las zonas verdes son preciosas, hay mucho que ver. Jardines botánicos, cascadas, senderismo, la gastronomía, parques nacionales muy cerca. Todo es muy bonito y muy verde y muy sano. Por su parte, con las manos trata de un material en video que narra la historia de Marielena Marín, emprendedora conocida en la comunidad de Zambito por los ricos cazados en hoja de plátano que prepara, así como las empanadas que vende. Es muy importante que visiten y conozcan la zona y prueben mis platillos, porque de esa manera van a hacer crecer mi negocio, de esa manera pueden saber que en la zona se trabaja con mucho amor. Yo recomiendo, digamos, visitar la zona de Pitier, el jardín botánico. Y finalmente se expondrá la historia de una soda propiedad de los esposos Isabel Fonseca y Marvin Mora, ubicada muy cerca de la Libertad de Zambito. Aquí no se atiende con menú, sino que se elabora lo que el visitante desea, incluida las tradicionales sopas de leche. Marvin Mora, propietario junto a su esposa, destacó la importancia de que las personas conozcan y prueben los platillos de su negocio. Es importante que la gente conozca y prueben los platillos de soda fresia, porque acá tenemos variedad de comidas, tenemos también un clima agradable, tenemos avistamiento a los cordilleros del Parque de la Amistad, les ofrecemos tours a las aguas termales, avistamiento de aves, y tenemos una cultura de amistad para la gente que nos visita. Nuestro horario de atención al público es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, estamos para servirles. Así que todas las personas interesadas en conocer más de estos productos pueden ingresar a la página en Facebook del ICT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!